Bueno, pues hoy estamos en Catemaco y la gente de aquí del lugar nos cuenta que hay una cueva. Hay una cueva que es venerada, buscada por los brujos y ellos aseguran que esa cueva contiene a un vampiro. Ellos dicen que este vampiro venía y se comía al ganado, que venía, le chupaba la sangre. ¡Uy! Demasiado zancudos. Y que bueno, también corrían peligro los niños, las personas de la comunidad. Entonces ellos decidieron enterrarlo en esta cueva y tapearlo para que nunca jamás saliera. Vamos a buscar la cueva. Está, ellos me dicen, escondida entre la selva. Pero bueno, vamos a ver si la encontramos y se las muestro. Ahí hay una choza. Hay una choza vieja. Este lugar encierra muchos secretos. Esta cueva está demasiado escondida. El acceso es demasiado difícil. Cuando el río crece, cuando la laguna crece, todo esto se cubre de agua. Todo esto. Vean nada más los insectos. El camino, pues se puede ver. El río. La cascada. Vamos a... La Cueva del Vampiro. Estos caminos... O sea, si hay gente que pasa. Un chorro de insectos. Aquí es una zona muy húmeda. Hay muchísimos insectos. Un chorro de insectos. Un chorro de insectos. Está tapeada. Vamos a ver. Hay venadora y cerveza que viene este mar. Ya vio. Oh, vine a dejar trabajos. Sí, por eso vio por aquí. Esta es la Cueva del Vampiro. Sí. Y está tapada. ¿Por qué está tapada? Porque el vampiro le hacía mucho daño. Porque el chupaba la sangre del ganado. El ganado. Sí. Como un chupacabras. Anda. Ahí tiene la letra. Tiene letras. Sí. ¿Y quién lo taponeó? ¿La gente de aquí? Sí. Yo cuando nací ya estaba... Ya estaba ese. ¿Cuándo se nació ya estaba? Sí. Ya apenas estaba fresco. 1970 que hizo eso. 1960. Sí. Está llena de inscripciones. ¿Qué es eso? Está llena de inscripciones. Aquí el vampiro. Esto es una tumba. Prácticamente esto es una tumba. Dios mío. No, no se entiende. Tiene muchas letras. Aquí, pues... Descansa el vampiro. Aquí está muerto. Lo tapearon, pues, para que ya no hiciera más mal aquí a la comunidad. Porque se comía el ganado. Bueno, chupaba la sangre del ganado. Y vinieron a tapearlo aquí a la cueva. Esta era su cueva, vean. Esta, pues, la forma de la cueva. Y, pues, vinieron a tapearle. No sería como un vestido Nahual. No. No, vampiro, vampiro. Este es un vampiro. Y, pues, ahí. Ahí los trabajos de los brujos que vienen todavía, pues, a hacer invocaciones y a traerles ofrendas. Demasiada escondidas entre la selva. Hay una bajada extremamente difícil. Muy tan difícil. Sí. Lleno de zancudos. Animales. Me entienden como revolotean todos Y pues El sonido del río, de la laguna Estamos en Veracruz Esto es parte de Patrimaco Bueno pues este fue un pequeño video Parte de las leyendas que se cuentan aquí en Catemaco Parte de los lugares Escondidos, verdad Y que la gente pues lo conoce Y que es parte de la cultura Parte de lo que se platica De la tradición que se cuenta de boca en boca De lo que los abuelos platican De lo que les platican a los niños De esos cuentos que se van pasando De generación en generación Espero que te haya gustado Esto fue La Cueva del Vampiro Gracias